Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos a Centro Televisión. A continuación les vamos a entregar un resumen con las principales informaciones registradas este día jueves 13 de febrero, cuando ya el verano se encuentra en su momento cúlmine. Como la peor sequía de la historia, fue catalogada por los agricultores la falta de agua que vive la región. La agricultura y miles de familias están viviendo su momento más dramático, ya que la disponibilidad de agua para el consumo humano es escasa y peligra el regadío de más de 200.000 hectáreas de cultivos. La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas del Maule dio cuenta de la gestión de los últimos cuatro años. informó que se ejecutaron 580 proyectos con una inversión de más de 575.000 millones de pesos. Para este año se cuenta con un presupuesto de 120.000 millones también para diversas obras. Bueno, un balance muy positivo. Las cifras hablan por sí solas y toda la inmensa magnitud de infraestructura que ha desarrollado el MOP y sobre todo que tuvo que abordar todo el ámbito que a él le pertenece el Ministerio de Obras Públicas en la reconstrucción y que tener 100% de todas esas obras en este momento totalmente solucionadas. Se encedió a conocer la oferta programática para el año en la cual destaca la realización de capacitaciones en áreas agrícolas e industriales y fomento al empleo con becas, bonos y subsidios, además de apoyo a la intermediación laboral de los municipios, para lo cual cuenta con un presupuesto de más de 5.800 millones de pesos. Por el delito de estafa fue formalizada Silvia Urzúa Arevalo, mujer domiciliada en el sector La Isla, sobre quien se inició una investigación para establecer su supuesta responsabilidad en el engaño que dicen sufrir 514 familias de escasos recursos de la comuna de Sagrada Familia. Desde las 0 horas de este viernes 14 de febrero comienza a regir el ambicioso proyecto vial que busca descongestionar las arterias más conflictivas del centro de Curicó, las cuales están vinculadas al terminal de buses. Específicamente, se cambiará el actual sentido del tránsito de las calles Rodríguez, O'Higgins y Maipú, trabajos cuyo costo bordeó los 45 millones de pesos. Con gran éxito se está desarrollando la fiesta de la independencia en el Río Claro. Miles de personas han concurrido para presenciar las brillantes presentaciones en el escenario monumental. Este viernes estarán la gran Palmenia Pizarro y el romántico Alejandro Lerner. Una mínima de 12 grados y una máxima de 27 tendrá talca este día viernes 14, de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Y llegamos al final de este resumen informativo en Centro Televisión. Que tenga una bonita jornada de San Valentín. Pórtese bien o pórtese mal, usted sabrá. Siga en todo caso informándose a través de Centro Televisión y por supuesto a través de www.diarioelcentro.cl Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión